Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Salmo 62, 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Estoy convencido que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy convencido del ministerio y del mensaje que estoy predicando. Estoy convencido de que es la verdad. Estoy convencido de que estas visiones vienen de Dios. Estoy convencido de que estamos viviendo en el día postrero. Estoy convencido de que este mismo Espíritu que ahora está sobre ustedes es el Espíritu Santo. Gloria, estoy plenamente convencido. Estoy convencido de que la manera del Espíritu Santo es la correcta. Estoy convencido de que la manera de la Biblia es la verdad. Estoy convencido de que este es Jesucristo aquí ahora. Estoy convencido de que si nosotros le creemos a Él en este minuto, estoy convencido de que Él sanará a toda persona enferma en un abrir y cerrar de ojo. Estoy convencido de que el Espíritu Santo va a poner en el Espíritu Santo aquí, aunque no haya sido un grato. No sé qué es lo que se puede hacer. Estoy convencido de que lo creen con todo mi corazón. Estoy convencido de que Él podría derramar el Espíritu Santo aquí, que habría tal clamor que es difícil saber lo que acontecería. Estoy convencido. Yo lo creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor. Amén. Amén. Amén.